Muy buenas a todos desde Living Playstation, soy JP y hoy vamos a analizar XCOM 2, el título de estrategia por turnos creado por Firaxis que llevábamos esperando los usuarios de Playstation 4 desde hace mucho tiempo. ¿Comenzamos el análisis? Pues sí, lo que estáis oyendo, han pasado 20 años y parece ser que todo lo que intentamos en el primer XCOM no sirvió de nada. Ahora los aliens han conseguido hacerse con nuestro planeta y con la ayuda de algunos humanos han formado un grupo llamado ADVENT, un gobierno que controla nuestro planeta y que se hace con la humanidad poco a poco, además de someterles y experimentar con ellos. Sin embargo, hay una resistencia, una resistencia de la que nosotros formamos parte. Y es que una vez más XCOM 2 vuelve a seguir la misma estrategia que ya hizo en la primera entrega, es un título continuista pero que ha mejorado y por mucho lo que vimos en la primera parte. ¿Y qué es lo que ha mejorado? Pues en muchísimas cosas. Lo primero, el modo en el que jugaremos, que aunque sigue siendo el mismo, se ha simplificado de una manera bastante más simple pero mucho más efectiva. El primero de los ejemplos es nuestra nueva base de operaciones, el Avenger, desde donde podremos modificar absolutamente todo, inclusive el aspecto de los personajes que podremos personalizar hasta el último detalle. Aparte de eso, nuestra nueva nave, el Avenger, se irá moviendo por todo el planeta buscando nuevos aliados para aumentar la alianza y para conseguir un ejército capaz de enfrentarse a la amenaza de ADVENT. Y es que, como os decíamos, ahora no somos nosotros los que defenderemos la Tierra, al contrario, somos la resistencia y por ello tendremos que buscar alianzas, tendremos que escondernos de los aliens, restablecer las comunicaciones y buscar suministros para aumentar nuestro potencial armamentístico. ¿Cómo logramos todo esto? Pues muy sencillo, cumpliendo misiones, al igual que lo hacíamos en la primera entrega y una vez ganemos recuperaremos ya sean cadáveres de aliens o incluso piezas que luego nos servirán para mejorar las habitaciones de nuestra nave, el Avenger. Con todo este armamento que vayamos recuperando, nuestros diferentes departamentos irán estudiando e irán mejorando nuestras posibilidades en combate, dándonos nuevas armaduras, nuevas armas e incluso droides que se aliarán con nosotros. Y es que el tamaño del Avenger es tan grande que no tendrá nada que envidiar a la base de operaciones que teníamos en la primera entrega. ¿Cuál es el desarrollo del juego en XCOM 2? Pues muy sencillo, XCOM 2 es un título por turnos en el que primero moveremos nosotros y luego lo hará nuestro adversario. Moveremos nuestros soldados, realizaremos las diferentes acciones que gastarán puntos de movimiento y luego será el enemigo el que llegue al siguiente turno. Y así hasta que terminan las misiones. Una vez ganemos en las misiones recibiremos bonificaciones que nos servirán para aumentar el potencial de nuestro ejército. También comentaros que esta vez en XCOM 2 tenemos una variación mucho más grande de lo que son las misiones. Tendremos misiones en las que habrá que escoltar soldados, en las que habrá que reclutarlos, habrá que buscar civiles para añadir a nuestro ejército e incluso proteger a VIPS. Un sinfín de misiones que llegan hasta incluso defender nuestra propia base de los ataques alienígenas. Aunque gráficamente XCOM 2 no es un portento, sí ofrece lo que todos esperábamos. Escenarios muy ricos en detalles y muchísima jugabilidad. Muchísima jugabilidad que nos ofrece la posibilidad de escondernos y de interactuar con todos y cada uno de los rincones de los escenarios. Un punto muy positivo para este juego es la variación. Los diferentes tipos de escenarios que nos vamos a encontrar, que van desde bosques hasta bases militares, pasando por ciudades y por muchos lugares que iréis viendo a lo largo de la aventura. Otro de los puntos positivos que hemos encontrado en el juego es el buen trabajo que se han hecho con las escenas cinemáticas. Las animaciones de los personajes, así como el doblaje de todos y cada uno de ellos, es impresionante. Sin embargo, podéis verlo en escena. No nos ha gustado algún que otro problema, sobre todo con el tema de las ralentizaciones. Ahora mismo lo que estáis viendo debería ser in-game. Pues no, hay veces que va a tirones, aunque no influye en el juego. ¿Es XCOM 2 un gran juego? Pues sí. XCOM 2 es un juego sobresaliente. A nivel jugable, ni un solo pero. Cualquier cosa que penséis en un título de estrategia podéis hacerle aquí. Cientos de opciones, personalizaciones y un modo jugable envidiable. Lo único que podemos ponerle como pero es algún que otro problema técnico que no emborrona el juego. Por lo demás, todo casi perfecto. Y esto ha sido todo. Si queréis leer el análisis completo tenéis el enlace en los comentarios. Yo soy JP, podéis encontrarme en Twitter como JuanPabloLerex y esto es LivingPlayStation. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!